El dueño de la casa, el que paga la renta, está enojado porque yo no voy adentro y no lo voy a descansar con él porque yo ando atrás de mis plantas negrogeneas. ¡Qué bellas! ¿Cómo voy a dejar de filmarlas? ¿Cómo voy a dejar de grabarlas? Si son bellas. Y aquí hacen un lindo juego, miren, he querido que se hagan moradas y se hicieron rosadas, sí fueron moradas, pero no sé por qué ya no se hacen moradas, me dijeron que le eché café, que le eché té, que le eché de todo para que se hagan moradas, que el suelo tenía que ser así, que el suelo se haría no sé cuánto y no, no señoras, no funcionaba, están ellas rosaditas, pero es que se ven bellas también, pero quería moraditas, las quería azulitas, linditas. Bueno, tengo que ir a bañarme, ya me vas a ir, ya me voy a dormir. Saludos de la señora Rolly, que las quiere mucho por estar en este grupito de cultivos, de plantas y amistades. Y les digo una cosa, ahorita les voy a revelar un secretito. Tengo muchas solicitudes de personas pidiendo entrar al grupo, pero yo... Molcado. No. Kalau